Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final, quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Solo con justicia, solo con justicia, nos haremos dueños del amor, quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. No tendremos miedo, no tendremos miedo, no tendremos miedo, nunca más quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!